El hombre del rojo, no podía en la recuperación Méndez. Ahora sí, la tiene por la banda derecha Tiago Alves. Se viene Alves, zona de fuego, se meta al área, no lo pueden tocar. Alves, el centro de la muerte. Rebotaba la pelota, la maneja Neubels. Toque de primera para que se venga y para que ya la tinga nuevamente el rojo. Pochazo largo, encortada, va para Folini. Julián Folini la pone larga para que vaya a botnar. Gana Simón. En la cobertura estaba Arroyo. Si la gana Independiente me gusta. Y la contra, la maneja Independiente. Y la llevaba Folini, la apertura por la banda derecha para Alves. Ya corre a sus espaldas Fures. Se viene Fures, va para Alves, espera a Folini para pegarle. Se da media vuelta de Botnar, Botnar, se encierra Botnar. Se arma Neubels, le faltó resolución. Es un muy buen arquero, eh. Oh, la pelota que sacó Uriel. Sí. Tremendo, Marta. Sabes cómo habrá gritado, ¿no? Es tan orgullosa del nieto, eh. Seguramente como pibe, pero también como arquero. La pelota larga, es para que corra Alexis Funes. No podía el número nueve, quedó sentido. Todas pelotas, dice el árbitro. Vende, es el centro de Tiziano, corazón de Aria, bolea. Las manos de Robledo. Sin inconveniente. En estos, en este primer tiempo, ¿no? Ha ganado bastante en ese uno contra uno. Y se viene Independiente, va para Ale, la tiene Garay. Se acerca, se pone como opción de pase Alves. Garay se la hace ingeniamente al centro, cabezazo de Botnar. Arriba Robledo. En el segundo tiempo, los mismos 22. Exactamente. Y está bien, ¿eh? Porque la verdad que Newell's está en partido, más allá de la diferencia que marcó Independiente, que ahí va. Cuando se viene el rojo por el segundo, ¡gooool! ¡Gol! Alves. Al juego de este Independiente, que estaba bien, en cuanto a la consistencia futbolística. Obviamente que le faltaba esa tranquilidad. La velocidad en el marcador. La pelota la estaba robando y la sacaba desde el fondo, Cabral. La media vuelta de Alexis Funes. Funes, la apertura para Alves. Y la tiene Alves en el mano a mano, es letal. Alves la tiró por un lado, fue por el otro. Alves, ¡acelera! No, claro. Aparte del juego. No, absolutamente. Claro, claro, claro. Porque sabemos cómo juega Folini. Sabemos la calidad que tiene el chico, el número 10. Sabemos también lo rápido. Robledo, y en velocidad, la habilidad que tiene Tiago. Alves, de un rojo que busca, que quiere más. Encortada, va la pelota. ¡En la línea de Robledo! ¡Lo tuvo para definir Alexis Funes! El rojo que está en Newell's, que como en el primer tiempo, la está pasando. Muy mal en el inicio del tiempo. Muy buena foto, Borza. Mirá qué pelota pone Folini. ¡Corre Funes! Rebotaban a Alexis. La pelota le... Abre el juego Goche. Banda derecha para Podesta. Gana la cuerda Podesta. Le dio muy bien. Joel Medina. La ubicación del hombre de Newell's. La domina el capitán. Medina para Alves. Alves, Alves, Alves. La personal de Alves. Jugadón de Alves. Tapada de Robledo. Tapada de Robledo. Que nos da un placer. Es fantástico leerlos y que estén del otro lado. Recupera Gómez. Se viene Lionel. Lo quiere liquidar el Independiente. Va para Folini. 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 De milagro. Capitán. Descarga el balón. Va para Méndez. Centro que viene. Punto del área. Ganaba Díaz. La vuelve a meter hacia adentro. Simón Botnar. El 10 y el 11. Me encantan el Independiente. Le ponen el ritmo al partido. Buena bocha. Para que se venga otra vez Folini. Golazo. Gol. Golazo de Independiente. Tremendo derechazo de Julián Folini. Te lo decía. Tiempo los mismos 22. Exactamente. Y está bien. Porque la verdad que Newells está en partido. Más allá de... La diferencia que marcó el Independiente. Que ahí va. Cuando se viene el rojo por el segundo. Gol. Gol. Alves. Gol. 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 El campo deportivo de la DEPLA. Jorge Grifa se equivocaba independiente, la recupera Newell. El centro que viene de sobrepique, no pudo suerte. La pelota recorre todo el ancho del área. Le va a quedar a Cardoso. Metía al centro Cardoso, la estaba sacando. Ya le dijimos, Newells adelantó las líneas, está mejor. Está más repartido el centro. Que viene arriba, el tiro libre, peligroso para Newells. Facundo Guch, frente a la pelota, a la hora, capitán de la Lepra. El centro que viene al segundo palo. No sobraba a todos. Juvenil, el centro que viene, la apunteó muy bien. Cabezazo y afuera. Víctor, se ha perdido un poco sobre la banda izquierda. Una de las figuras del partido, Tiago Albo, es, recordemos, al igual que Juli Folini. Dos de los pilares para sostener por ahora esta victoria del rojo 2 a 1. El centro que se viva. Viene, zona media, se duerme desde el fondo. ¡Rojo! Remate cruzado, afuera. Habrá que pasar el temblor de esta. El centro que viene. Para Newells, Vega peligrosamente la tira hacia atrás. Va a salir el arquero. Queda a mitad. De camino, tremenda bocha. Impresionante, Uriel Schwerter, señoras y señores. Disfrutás a través del canal oficial de Independiente. Gana el rojo 2 a 0. Julián Folini a los 10 de la primera parte. Y Tiago Alves a los 46 segundos de este segundo tiempo. Está 20. Taja muy buena de Independiente. ¡Va Schwerter! ¡Gol! ¡Gol de Newells! Barrios apareció detrás de todo. ¡Gol de Newells! ... Gracias por ver el video.